Nueva oleada de diplomacia internacional en la crisis ucraniana. Mientras que prosigue su intensa ofensiva contra los bastiones prorrusos en el este del país, la Casa Blanca anunciaba el encuentro entre Barack Obama y el presidente electo Poroshenko el próximo 4 de junio en Polonia. Ambos políticos coincidirán dos días después en París con el líder ruso Vladimir Putin, que se reunirá con el presidente francés François Hollande. La OTAN, por su parte, ha confirmado la retirada de dos tercios de las tropas rusas desplegadas en la frontera con Ucrania. Sobre el terreno en Slavyansk ha comenzado la evacuación de decenas de niños hacia Crimea, anexionada a Rusia en marzo. Los separatistas han confirmado la retención de otros cuatro observadores de la OSCE, que se suman a otros tantos apresados el martes. Y en el oeste del país se llora a los 13 militares ucranianos muertos el jueves, en el derribo del helicóptero en el que viajaban.